Operación Mandarria en Moca, Operación Mandarria en La Vega contra el narcotráfico. Vámonos inmediatamente con las imágenes que nos envían desde la provincia de Espallat, Moca, donde se ve al Coronel de la Cruz quitarle una muleta a un joven que, según ellos, por estarte portando mal, metiéndote en ese punto, te vamos a quitar la muleta. Este joven, esta información que nos han enviado este video, ha provocado la indignación de una gran cantidad de personas que dicen que el Coronel no debió haber hecho eso. ¿Usted qué opina? Vamos a ver las imágenes. ¿Usted qué opina? Yo no te voy a decir esto porque lo suba para allá, para donde estoy muerto. Ve acá. Este muerto es un vicioso. Vamos a picharle una goma. Ya. Ya tiene una goma. Camila con el pie. Dice el Coronel, este es lo que es un vicioso. Por estar, vamos a picharle una goma. Le quitó la muleta. Muchas personas están indignadas con este video que ha salido en las redes sociales, que aunque sea un vicioso, que eso tendrían que demostrarse. Más adelante el Coronel dará la versión. Inmediatamente llegó al comando, al destacamento de la policía en la provincia de Espaillat. Pero la gente le ha molestado, a sabiendas que este joven no tiene una pierna, como ustedes acaban de ver. Le quita la muleta y lo hace llegar a la corcojita, como decimos, en el campo. Esa es la situación. Vámonos inmediatamente con esta otra versión, donde lo atracaron, le robaron su motor en Santiago, pero fue recuperado el motor en Esperanza. Sigue la ola de robos y atracos en esta ciudad de los 30 caballeros. Vámonos con las declaraciones y estas imágenes que nos envían. Valentino decía... Valentino, explícame la situación. ¿Qué fue lo que le pasó con su motor? Fue anoche unos cuantos relincuentes que fue... Ya están presos unos relincuentes de Esperanza, son una parte de ellos. Ok. ¿Qué llamó a usted a hacer la autoridad sobre esto? No, imagínense, esto ya son cosas que no tiene que dejar de que pase el tiempo para que se recuperen. ¿Cuántos eran ellos? Eran como ocho, cuando andaban armados de pistola y cosas. ¿Qué le dijeron ellos en ese momento? No, que le entregábamos lo que tenía, no metían mano en el bolsillo, ellos nos llevan pertenencias, dos teléfonos, se me llevan también un motor, la cartera con unos 4.000 y 8.000 niñas, los documentos, todo. ¿Dónde fue eso? En Capilla de Navarrete. ¿Qué llamó a usted a hacer las autoridades sobre el patrullaje por esa zona? No, mira, el patrullaje está bien, se va a enterar la canera, están trabajando como es, igual que la gente de Guatapaná, y gracias a ellos el motor ya está recuperado, está en Esperanza. Hay dos de ellos que están presos, por la asistencia de ellos, están trabajando bien esa gente. Bueno, sigue la ola de robos y atracos en la ciudad de los 30 caballeros, les robaron que este motor en Santiago apareció en Mao, según dice en la zona de Esperanza, encontraron el motor, por lo menos lo encontraron. Hay un video que se ha hecho famoso durante esta semana, de un joven que fue apresado, que se había robado unos 100 motores, según él, esa es la confesión que ha hecho, unos 100 motores se ha robado, y en el mismo día que lo apresaron ya se había robado tres. Vea usted cómo es el asunto. Bueno.